ponen acá y le funciona, no es por criticar, pero estaría pelado como San Paoli Caruso solito como que va a quedar Caruso, Caruso, Caruso No lo puedes imparar Stop, stop, stop Pero por qué te lo dejaste tan cortito el López Viste como somos nosotros ¿Vos querés que te diga la verdad? Que más o menos ya saben Tengo un amigo, un robot El robot te saca los pelitos de atrás y tengo 3.000 hinchas más adelante 3.000 hinchas y hayan 3.000 pelos Tienes que hablar con Arturo No, no, Arturo lo maneja Me voy a nacionalizar, me hace Rosarino Tiene más chance Nos hace más porteño Me niego a ser porteño Y ahora más soy Rosarino ¿Vos renunciás a la ciudadanía? A la ciudadanía porteña Y la porteña, pero la verdad Porque la trova Rosarino, ¿no? Y mirá que Rosarino ¿No te parece raro que todo Rosarino? Yo me corto las bolas No, raro, no Hay una escuela, evidentemente ¿Por qué raro? ¿Por qué son todo tonto? ¿Y si hay una escuela? ¿No crees una escuela de tonto? Irma, boludo, ¿quién es? ¡Ish! Pero los primeros candidatos Y la segunda opción de los candidatos Siempre Rosarino y Casilda Y a la vuelta y en la esquina Y el monumento a la bandera ¿Y qué está por ahí? Más o menos ¿Qué está ahí? ¿Qué casualidad? Eso no pasa por casualidad ¿Qué casualidad? Es por Chitolillo ¿Tú vas a decir que por Messi? ¿Messi qué es? Messi es arquero Del H a la O Rosarino Casualidad ¿Qué le te te diga? ¿Cómo lo convencés a Messi? Te tenés que hablar Yo lo primero que tenía que hacer Tenía que agarrar a la selección Ir a tomar un café con él ¿Cómo está el país? Le digo, por ejemplo Tenés que ir Contarle quién sobó Cómo sobó Tenemos huevo Tenemos alma Tenemos coraje Tenemos valor Mirá, escúchame Yo, soy yo ¿Sabes lo que me encontró llegar acá? En mi vida Pensé que iba a llegar acá Pero obvio ¿Por qué? Porque no jugué la Champions No jugué en Europa No jugué en la selección No ganaste una copa Ni de leche Yo soy Messi De arranqué Yo soy Messi De acá abajo arranqué Hoy llegué a donde llegué Y yo te necesito a vos Te necesito Hoy te necesito Yo te necesito Más que nunca entre mis brazos Empaparme de tus labios No es que te digo Vení, hijua Te necesito Porque hoy te necesito Yo te necesito Yo te quiero rodear Y quiero que se haga campeón del mundo Pero vos me mataste a mí La única manera que se dé campeón del mundo Que te rodee bien Dejame que yo te armo el equipo Alredo tuyo Y hacemos un desastre O sea, b**** Canta el himno, Messi Con ese mensaje No, con ese mensaje Pero no le podés sacar la cinta Juan Ramón ¿Qué querés vos? Estás bien Vení, Leo ¿Te gusta la cinta? Sí ¿De qué? Esa de la de los anillos Para los campeones Para los casamientos ¿Cuál te gusta? La de los 15 Te rodea la cinta que vos quieras Dejásela a Mache Mache Hazla con 12 Pelea con todo Mache es un tronco Jalo Que joder vaya a él, capitán Es un mejor toco que te dejo Y después iba a Mache y digo Mentira, ¿eh? Caruso Caruso ¿Cómo motivás A un tipo que tiene 100 campeonatos 100 millones de dólares Y un gol Quiero ser campeón del mundo La concha, tío ¿Escuchaste? Quiero ser campeón del mundo ¿Te quedó claro? Si no te motiva eso No podés jugar fútbol ¿Te gustó? Así le decirías a Messi A todos Hay que ganar La única manera De ganar un partido Es metiendo Jugando corriendo Y tenemos que estar conmigo Está buena la serrinha de Caruso Ahora que no coma ajo Porque cuando te empiezas Hay que ganar Estás listo y te la pega Caruso Me encanta Bueno Resulta